Música Nos gusta mucho experimentar y tener la posibilidad de improvisar Cada uno pega una picape y soltando las bases y también interviendo de alguna forma Hola, este es un instrumental Sesc Brasil, caliente Así es el son de Edwin Pitre, un panameño con 30 años de Brasil y ya pegó nuestra batida Ouvir este contrabaixista con tempero del Caribe y no danzar, solo si fuera ruido de cabeza o doente de los pies Música 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 Durante ese periodo tengo tido oportunidad de trabajar, de conocer, de admirar tantos músicos y tantos compositores en Brasil, que hoy, con 30 años, realmente mi música está completamente abrasileirada por todos lados, diría yo, armónicamente, rítmicamente, melódicamente, y hasta arriesgo un poco en la letra, por eso a veces hago parcería con algunos amigos, y hago la música y ellos hacen la letra, o que hago en español y ellos traducen, o que hacen la idea. Muy bien. Estaba escuchando aquí a passagem de son y vi que, por lo menos, una de las músicas aquí es bastante percursiva, a gente ve en el palco que hay varios tambores grandes y tal. ¿A música latinoamericana, usted cree que tiene eso como principal característica, una música percursiva, sincopada? Sí, la música latinoamericana se alimenta de las tradiciones indígenas primero, después de las tradiciones europeas, que también tiene bastante percursión, y finalmente de la música africana, que aquí realmente encontró una otra forma de se comunicar. Yo diría que en América Latina, la música africana ficou con la parte semántica de la música, no exactamente el toque, como se facía en África. En estos días estaba haciendo una entrevista con un filósofo africano, y él me falaba que el mejor lugar para estudiar música africana es en América Latina, no en África, porque la música de esa época quedó con la data de 500 años atrás. Quer dizer, la historia está aquí, ¿no? Exactamente. Exactamente. Y ya está aquí, ¿no? ¡Gracias! 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 Que instrumentos você toca neste espetáculo? Entonces, básicamente un bajo eléctrico, una caja que es de Minas Gerais, una caja que yo estoy utilizando algunas rítmicas de América del Sur, o sea, de América de Colombia y de Chile y de los Andes. Estoy utilizando un triángulo brasileño, o sea, utilizando como un instrumento brasileño, estoy utilizando un guiro, que es un instrumento cubano, y también creo que maraca estoy tocando ahí. Maracatu también? No, Maracas. Ah, Maracas. Y al final, una música que tiene el título de Merengue de la Costa, que es una música electrónica, que utilizó tumbadoras con baquetas. Muy bien. ¿Vocé es formado en qué? Entonces, yo hice un curso de regencia en la Escuela Nacional de Música del Rio de Janeiro, después hice una especialización en folclore brasileño, la misma, después hice un mestrado en la USP sobre América Latina, hice un trabajo comparativo sobre la música afro-brasileira y afro-cubana. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y las bases electrónicas nos dan esa libertad, ¿sabes? Pero ¿hay una improvisación posible en la electrónica también? Claro, claro que sí. Es como más un instrumento. Eso, entendemos dentro de esta posibilidad electrónica como más un músico, o en este caso dos músicos, en el caso de Laima, Leighton e Igor Cavalera, más dos músicos que están contribuyendo a esta posibilidad sonora. Laima, Leighton y Igor Cavalera, Laima, Leighton y Igor Cavalera, Laima, Leighton y Igor Cavalera, y laima, y laima, y laima, vain, y laima, y laima, y laima, y laima, y laima, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como se da conversa entre o som que ele traz para vocês e o repertório pessoal aqui de cada um? É interessante porque é super diferente do que a gente toca como DJ que também é super diferente do que o Igor já fez em música. Então acho que é um encontro super fértil. A gente acha bem legal esse tipo de participação porque é um desafio para nós também participar de uma coisa que não é do nosso universo. Então acho que é uma surpresa para todo mundo. As pessoas não esperam ver. Qual é o seu universo? O meu universo? O meu universo era muito mais das artes plásticas, né? Eu sou muito mais ligada às artes plásticas e o universo da música realmente está mais ligado à música dos anos 80, discoteca, rock também. E o Igor tem essa coisa também. E o Igor tem essa coisa de baterista e tal. Como é que é essa? Você traz para esse trabalho a tua experiência como baterista, como percussionista também? Dá, dá bastante para estar brincando com alguns elementos e é lógico que aqui ele fica um pouco mais limitado. Quando a gente faz o nosso, eu consigo colocar um sampler com beats e com coisas percussivas em cima. Aqui a gente achou que ia ficar muito, por ter bastante percussão já, ia ficar uma coisa acho que over. Então na minha parte fica um pouco até mais limitado, mas ao mesmo tempo mais gostoso também de ver o que eles estão fazendo. Então a nossa parte aqui hoje é super simples o que a gente está fazendo. É bem mais, vamos dizer assim, relax do que o que a gente faz discotecando e com o que a gente faz ao vivo mesmo. No começo do programa falamos de um som caliente e é isso mesmo, deu para ver, ou melhor, deu para sentir, que esse ritmo pega pelos pés e vai levando a gente num balanço para sangue latino nenhum botar defeito. E tem mais, Edwin Pitre vem de simpatia, esquentando mais ainda o show de hoje. Música 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 Así. Así, fuerte. ¡Clave! Eso mismo. ¡Clave! Dice mi cojo. ¡Guajira, miña Guajira! ¡Todo el mundo! ¡Guajira! ¡Mirna Guajira! ¡Guajira, miña Guajira! ¡Guajira! ¡Mirna Guajira! ¡Guajira! ¡Niña Guajira! Guajira, niña Guajira Guajira, niña Guajira Lupeano, Daniel de Valle Guajira, miña Guajira Todo mundo Guajira, miña Guajira 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 Gracias.